Doctor Wheeler, ya se encuentra en vivo, ya puede iniciar la clase. Gracias, ingeniero. Entonces, vamos a dar inicio. Un momentito, por favor. Estimados colegas, buenas noches con todos. Les damos la bienvenida al conversatorio virtual que está a cargo de la Comisión Nacional de Serums y al Residentado Farmacéutico. Nosotros somos una comisión que conformamos el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, el cual está presidido por mi persona y también los integrantes como la doctora Cecilia, el doctor José, la doctora Ana Cecilia y el doctor Yair. Entonces, ahora les vamos a dar el alcance general y absorber las dudas que se tenga con respecto al proceso de inscripción. Entonces, vamos a centrarnos en todo el proceso de la inscripción para el examen nacional químico-farmacéutico, en este contexto, para poder adjudicar una plaza Serums. Entonces, les agradecería bastante a ustedes que dirijan todas sus preguntas con respecto a este punto de la inscripción y el examen en el proceso. Dejamos de lado la parte de Serums, porque una vez que pase el examen, estaremos realizando la charla para la inscripción y el proceso de Serums, como debería ser para evitar ampliar el contexto y poder absorber la mayor cantidad de dudas posibles al tema. Ya, entonces, les invitamos que vayan haciendo sus preguntas por el chat, según lo que vamos presentando. Bien, colegas, entonces damos inicio. Se ha preparado una presentación rápida, la cual es un indicativo importante para tener en cuenta. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta página, pues si no lo conocen, les dejo el enlace, la página de la Asociación de Facultades y Escuelas de Farmacia y Bioquímica del Perú. Quienes se encargan de realizar el proceso del examen nacional de farmacia y bioquímica para este periodo del 2024-1. Recordarles que hay dos exámenes al año, ¿no? El primero que se realiza en este febrero, que fue para este año, y el siguiente entre agosto o julio de este mismo año, ¿no? Entonces tenemos dos procesos al año, de acuerdo a cómo salen las convocatorias para las plazas Serums. Ustedes en el interfaz de esta página pueden encontrar toda la información relevante y necesaria para absorber las dudas. Pero sin embargo, vamos a dirigirnos a lo que nos concierne y es de importancia para este contexto. Nos centramos en el ENAF 2024. Si antes de eso ustedes ya conocen, muchos quizás ya tienen experiencia en ello, o ya van al siguiente intento o incluso la participación. Hay colegas que van participando desde que son bachilleres, ¿no? Y cada año van midiendo sus conocimientos. Pueden ir directamente a cronograma o directamente a inscripción. Entonces, aquí en el interfaz nos menciona de la modalidad presencial y virtual, y al mismo tiempo la fecha en el cual se realizará el examen nacional de farmacia y bioquímica. Muy bien. Vamos a iniciar entonces en esta interfaz de ENAF 2024, donde desglosa un listado de donde ustedes pueden tener acceso al cronograma, al proceso del ENAF, a las preguntas frecuentes, si en algún contexto tengo una duda específica. Aquí la asociación se ha encargado de adjuntar aquellas preguntas que son más frecuentes en los colegas para poder absorberles y darles una respuesta rápida. Y nosotros quizás lo vamos a ampliar un poquito más de ello. El reglamento, muy importante, ¿no? Verificar la parte ética también del profesional al momento de dar el examen. Y, por último, el temario que incluye el ENAF. Entonces, iniciamos, ¿no? Bueno, empezando con el cronograma. El cronograma de la modalidad presencial, ¿no? En este contexto es ya por decisión de la ASFEFAP, o de la Asociación de Facultades y Escuelas de Farmacia y Bioquímica, que han denominado o han visto conveniente realizar esta modalidad híbrida, ¿no? En una parte presencial y una parte virtual. Probablemente por la disposición de las entidades para acoger a los colegas en distintas sedes, ¿no? Anteriormente se realizaba en tres centros a nivel nacional donde se podía dar el examen presencial. Sin embargo, también ofrece una ventaja porque hay colegas que pueden estar incluso fuera del país, como algunos me han inscrito, que están en Bolivia, por ejemplo, donde a veces es difícil venir acá y dar el examen y que les facilita la modalidad virtual. Entonces, en ambas modalidades, la seguridad para dar el proceso es correcta, ¿no? Entonces, el monitoreo en ambos es adecuado. Ellos cuentan también con el software y todo lo demás para hacer la monitorización en ese proceso. Para la modalidad presencial, las inscripciones inició el día lunes y finalizará el 9 de febrero. Las fechas de pago, como tal, también inició el día de ayer, ¿no? Y termina el jueves 8 de febrero. Evitar, entonces, a última hora, realizar el pago. Entonces, ustedes ya tienen todo este tiempo para poder inscribirse, ¿no? La publicación de participantes observados y levantamiento de observaciones es el sábado 10 de febrero al viernes 16 de febrero. A veces existe una modalidad de cambio. A veces se puede cambiar hasta dos o tres días más adicional para la inscripción cuando lo requieren, ¿no? Y acortar el tiempo de la publicación en levantamiento de observaciones. Que en el caso de levantamiento de observaciones, pues, en el contexto de los años que se ha venido, no son muchas. Muchas de ellas probablemente por error en la inscripción, por error de la información que se puede colocar, o simplemente porque falta algo adicional como una declaración jurada o el voucher de pago, que son los requisitos indispensables para este proceso. Luego, el sábado 17 de febrero, se hace la publicación de la lista de aptos quienes van a ingresar al examen. Y de lunes 19 de febrero al viernes 23 de febrero, se realizará la descarga de carnet de postulante a los participantes aptos, ¿no? El examen nacional de farmacia y bioquímica, entonces, se realiza el domingo 25 de febrero. Y luego, el día lunes 26 de febrero, se estará realizando la publicación de los resultados. El registro biométrico se realizará el domingo 25 de febrero en las sedes de ENAF. Entonces, para la modalidad presencial, en esa sede es el cual se va a realizar el examen biométrico antes del examen. En el cronograma para la modalidad virtual, tenemos las inscripciones en la web, que son similares a la modalidad presencial, las fechas de pago también, ¿no? Y aquí el detalle es que se debe realizar, antes de realizar su inscripción, asegúrese de contar con los requisitos mínimos del equipo que son necesarios para rendir el examen. Traten de ustedes de conseguir un equipo que cumpla con estos requisitos para evitar tener inconvenientes, ¿no? Sobre todo, una buena alimentación de internet y contar con una carga suficiente también si tienen una computadora durante ese día de al menos las dos horas que dura el examen y asegurarse de un lugar tranquilo para que puedan rendir su examen sin ningún inconveniente, ¿no? Al menos los aspectos que se debe tener en cuenta o el equipo es el procesador, un Core i3 en adelante, ¿no? Una memoria RAM de 4 GB, un sistema operativo. ¿Por qué hacen esta descripción? Porque se tiene que descargar un aplicativo para la monitorización de la pantalla en el momento en que ustedes dan el examen para evitar que el colega realice sus búsquedas en otros sitios web aparte del que está dirigido hacia el examen, ¿no? Entonces, hace una monitorización completa de la pantalla en la cual ustedes están realizando su examen. Entonces, ahora en el proceso de la inscripción, el proceso del ENAF. Ustedes acá tienen un número al cual pueden realizar sus consultas y eso es algo muy importante. Recuerden, nosotros como comisión somos muy independientes a la asociación de facultades y escuelas de farmacia y bioquímica. Por lo tanto, no tenemos la información directa de algunos cambios que puedan realizar o con el proceso de soporte si es que existen errores en la inscripción. Lo hacen directamente con los integrantes de esta asociación y aquí tienen el número para que ustedes puedan comunicarse de una forma más rápida y está disponible de lunes a viernes de 8 a 6 pm. Tener bastante cuidado en el horario también porque posterior a ello probablemente no haya contestación. Los requisitos para inscribirse en el ENAF 2024-1 en la modalidad virtual. Ya vimos que los requisitos mínimos del equipo que debería cumplir y ustedes deben también hacer su prueba en ello. Verificar, por ejemplo, la velocidad de internet, la resolución de la cámara. ¿Para qué? Para que puedan realizar de forma efectiva su examen. Además de ello, una cuenta de correo electrónico en Google como Gmail. Gmail, leer y aceptar la declaración jurada del postulante antes de su registro, leer las reglas de ética del postulante que es algo muy importante y para la modalidad presencial una declaración jurada del postulante también y las reglas de ética del postulante. Como ven, no es demasiadas cosas que se debe cumplir. Es una computadora que ustedes pueden utilizar de una Cori 3 en adelante y esa ya cumple con todos estos procesos de acá. Entonces, su propia computadora y la velocidad de internet. Lo demás ya cumple la computadora. Ya no tendría más que preocuparse para poder realizar eso. Lo demás, su correo, todos tienen un correo y su declaración jurada que también es de ahí para que ustedes puedan leer y aceptar directamente. En cambio, para la modalidad presencial, su declaración jurada también antes del registro, leer y aceptar en el cual se le va indicando. El pago, ¿cómo es el pago para realizar el examen nacional de farmacia y bioquímica? Se ha considerado para la modalidad virtual un costo de 420. Si se realiza por métodos de transferencia, el pago es directamente tanto para Lima y provincias de 420. Si se realiza directamente por agente BCP, considerar para provincias la comisión de 9 soles. Y el depósito en ventanilla también considerar el depósito de 9 soles tanto en Lima como en provincias. Y para el presencial, la transferencia de 600 soles o 609 si se realiza por agente o ventanilla BCP, que es la comisión el cual cobra. Y aquí nos detalla. Escribir sus apellidos, nombre y número de DNI o carnet de extranjería en el voucher de pago. Escanear o capturar una foto de su voucher o captura de la transferencia de CCI y remitir al correo de contabilidad arroba azufa.com. Eso es lo que deben hacer ustedes antes del proceso. Que en su voucher, si bien es cierto no va a salir sus datos de ustedes, deben escribir correctamente sus nombres y apellidos y el DNI y enviarlos. Las preguntas las vamos a ir resolviendo, colegas, al finalizar esta pequeña presentación en el conversatorio total que podemos realizar. El registro de inscripción. Para el registro de inscripción nos dan aquí donde podemos hacer clic e ingresar para completar los datos del formulario. Entonces, antes de realizar mi inscripción, yo ya debo haber realizado mi pago, ya tengo mi voucher, escaneo mi voucher incluso, lo tengo listo para poder realizar mi inscripción. ¿Qué más necesito? Mi DNI. Mi DNI, mi voucher de pago, que son las dos cosas principales para realizar mi registro de inscripción. Para la modalidad virtual, se tiene que realizar el registro biométrico. Este se realizará por vía internet el sábado 17 al 23 de febrero, ingresando en el enlace enviado a su correo electrónico. Deben tener bastante cuidado en enviar un correo electrónico correcto, el que ustedes utilicen, para evitar alguna información que no llegue, ¿no? Probablemente, por error, pueden ustedes enviar otro correo alternativo y no les puede llegar el enlace. Por eso es muy importante que ustedes ingresen un correo adecuado o que esté funcionando para que puedan acceder al enlace que les enviará la asociación. Y seguir los instructivos, tanto el 1 para verificar los componentes de la computadora o la laptop, y el instructivo 2 para el registro biométrico que se hace directamente en la computadora. Eso es para cada uno de ellos. Es condición necesaria que realice el proceso de registro biométrico en las fechas indicadas según cronograma para poder rendir el examen el domingo 25 de febrero. Si tiene inconvenientes o necesita ayuda para completar su registro biométrico, puede comunicarse por vía WhatsApp. A los números que se detallan. Toda esta información, ¿de dónde está? Está en la misma página de las fefab. Muy bien, cuando ustedes realizan el clic para poder iniciar su registro de participante, van a indicar su modalidad, si es virtual o presencial, y los datos que va a incluir de su DNI. El tipo de documento, el número de documento, ¿no? Y cargar acá una foto de su documento. Importante, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta, toman una foto de ello y en formato JPG, JPG o PNG, y los suben a esta interfaz donde indica seleccionar archivo. Continúan con el llenado de sus apellidos, tanto paterno o materno, los nombres, sexo, correo electrónico, el teléfono celular en este contexto o fijo según ustedes requieran. Y si que presenta algún impedimento de realizar alguna actividad, también mencionarlos. Datos del lugar de nacimiento. Departamento de nacimiento, provincia de nacimiento, distrito de nacimiento, ¿no? Continúa con los siguientes datos del lugar de trabajo actual. Si trabaja en un departamento, en provincia, distrito, en qué empresa trabaja actualmente, ¿no? Datos de la universidad. Si no trabaja en ninguna, pues tampoco no se registra, ¿no? Datos de la universidad, la universidad de procedencia, año de ingreso a la universidad, año de egreso de la universidad. ¿Cuál es su promedio ponderado promocional, incluyendo la nota de prácticas preprofesionales cuando consideran? Entonces ustedes aquí también ya deben tener o haber solicitado a su universidad el promedio ponderado promocional que les da la universidad y les indica o ustedes deben solicitar que incluya las prácticas preprofesionales si son consideradas. ¿Cuánto tiempo le tomó conseguir su primer empleo de acuerdo a su profesión? Los cursos que estudió en su formación profesional le fueron de utilidad en su desempeño laboral. Bueno, son preguntas que también han considerado. Durante sus estudios de pregrado pudo publicar trabajo científico en alguna revista científica indexada, ¿no? Datos de pago de inscripción, ¿no? Modalidad de pago, número de operación, algo importante. Y su declaración jurada que leen, aceptan y envían y empieza el registro. Esa es la información general que se detalla para el registro. Muy bien. Entonces, en este apartado también encontramos las preguntas frecuentes, ¿no? Y muchos de ellos quizás ustedes también ya se están realizando. Y la primera de ellos, por ejemplo, que lo mencionan en las preguntas frecuentes y que es de forma habitual que los colegas o los futuros colegas van preguntando. Si soy bachillero interno, ¿puedo rendir el examen? No existe ningún impedimento para que ustedes puedan rendir el examen. Lo pueden realizar. Sin embargo, aquí viene algo importante, ¿no? Y menciona, soy bachiller interno, ¿puedo acceder al proceso SERUMS? Definitivamente no. En el instructivo que publica el MINSA para la realización del SERUMS, indican como mínimo haber tenido o al menos estar titulado y colegiado para poder acceder al proceso SERUMS. Por lo tanto, no puede acceder siendo bachiller interno como tal. Ahora, ¿para qué sirve entonces si ustedes quieren participar? Para poder medir sus conocimientos. Soy bachiller o interno, rendí el ENAF y obtuve nota probatoria. ¿Puedo conservar esa nota para cuando me titule? Tampoco. Solamente se guarda la nota cuando usted es titulado y colegiado y tiene la duración de un año. Ahora, en el ENAF hay puntos en contra. Este es muy importante, hay que tenerlo bastante cuidado. Aunque no es grande la diferencia o la cantidad que resta, pero sí al menos debemos tener la seguridad en el 60% de las preguntas para asegurarnos una nota probatoria mínima. Si es que apuntamos a ese punto. De las 100 preguntas, por cada correcta, vale 0.2. Y las incorrectas, al menos, descuentan un 0.01. Entonces, hay puntos en contra. Con la nota probatoria del ENAF, ¿ya ingresé al SERUMS? No, esto es muy diferente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El ENAF es un proceso o es un requisito indispensable haber rendido el examen nacional de farmacia y bioquímica y haber aprobado para ingresar al SERUMS tanto en la modalidad equivalente como remunerada. Para ambos procesos, se debe aprobar el examen nacional de farmacia y bioquímica. Hasta el año pasado, se aceptó aún que los colegas que han desaprobado ingresen a realizar su SERUMS como equivalentes. Sin embargo, las disposiciones que realizó el MINSA y aplica para todos los profesionales de la salud es tener una nota mínima aprobatoria. Y eso depende de quién, de cada facultad, ¿no es cierto? Si hablamos para farmacia y bioquímica, mencionan que tu nota mínima aprobatoria es 11 y esa nota te define si tienes la posibilidad para poder postular al ENAF, perdón, al SERUMS. Y con ello, ¿qué es lo que va a determinar si voy a tener una plaza o no? Va a determinar de la cantidad de plazas ofertadas, ¿no? Va a determinar del puesto que yo quede en el examen también, es algo muy importante. Y sobre todo, a eso se va a sumar el promedio ponderado promocional. Es decir, se va a sacar un porcentaje de ese promedio y un porcentaje del examen, se suman ambos y quizás si usted tiene un promedio ponderado promocional más alto, puede subir un poquito más, ¿no? Y esa es la diferencia para poder adjudicar una plaza también. Muy bien, entonces, como último, yo solo quiero participar en el proceso de ser uno equivalente. Dice, ¿debes rendir el examen? Claro, y es obligatorio aprobar ahora para el examen, tanto para equivalente como para remunerado. Habiendo conocido todo ello, vamos al reglamento del examen nacional de farmacia y bioquímica. Leer su reglamento, son unas cuantas hojitas, no es nada complicado. ¿Para qué? Para evitar tener inconvenientes quizás en el proceso. Aquí solamente he detallado algo importante para mencionarlo, ¿no? Aquí, de forma textual. Vinculación con el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, que es el CERUMS. ¿Cuál es la vinculación que tiene el ENAF? El ENAF es un requisito para acceder a la adjudicación de una vacante para el CERUMS por estricto orden de mérito. Ese es muy importante. Ahora las plazas se ofertan a nivel nacional y la adjudicación es a nivel nacional. Entonces, el que saca primer puesto tiene la posibilidad de escoger todas las plazas ofertadas a nivel nacional y tiene la libertad de escoger el lugar a donde quiere ir. Y así sucesivamente se va adjudicando. ¿Dónde está especificado? En la resolución ministerial, en la 423, publicada del año 2016, ¿no? Donde se oficializa el examen nacional de farmacia y bioquímica, debiendo obtenerse un puntaje aprobatorio. Y aquí nos da también la resolución, la de 785. Del 5 de octubre de 2016, que modifique el literal G del artículo 23 del reglamento de la ley, la 23.330, que es la ley de CERUMS, ¿no? Aprobado por el decreto supremo, la 005-97-SA y sus modificaciones. Y aquí dice, es requisito para todos los profesionales de las ciencias de la salud haber aprobado el examen nacional correspondiente de la carrera, que es un requisito, en este contexto, indispensable para el CERUMS. Entonces, tanto para la modalidad equivalente como remunerada, el profesional, sea químico, farmacéutico, o el profesional de salud, debe aprobar este examen. Por eso que es muy importante realizarse una preparación continua, o estos días son cruciales, para que ustedes puedan hacer su repaso de todas sus materias, o del temario que vamos a ver más adelante, para ustedes realizar un examen correcto. El ENAF tiene un valor del 70% para la inscripción de las citadas plazas de CERUMS, en el cual se elabora un cuadro de mérito que incluye la nota del ENAF de acuerdo con la siguiente fórmula. Y entonces, aquí va lo que va indicando el promedio ponderado promocional. Puntaje final. ¿Cómo voy a saber cuál es mi orden de mérito para poder adjudicar una plaza? La universidad me da una constancia de promedio ponderado promocional. En esa constancia me da una nota, probablemente de toda mi promoción quedé en primer puesto y tengo 15. 15 lo multiplico por 0.3 y me da un resultado y a esto le adiciono. En mi examen del ENAF obtengo un 12. Lo multiplico por 0.7. Estos dos lo sumo y es mi nota final que me va a establecer el orden de mérito para adjudicar una plaza. Muy bien. Esta es la pequeña fórmula que ya vamos viendo que nos va a posicionar para una plaza. Es importante, entonces, si aún no lo tienen, en estos días lo más antes posible, realizar sus trámites para la constancia del promedio ponderado promocional. Porque también incluye, indica cuánto se obtuvo para la inscripción. Asimismo, la constancia de la nota de ENAF, documento expedido por la CFAP, en la que se acredita la nota obtenida en el examen nacional de formación biquímica, del postulante, se emitirá a solicitud. Entonces, si ustedes quieren tener una constancia, también lo solicitan y también les pueden entregar. Pero si no, no hay ningún problema. La nota que ustedes obtienen se guarda por un año y cuando van ustedes a registrarse, por ejemplo, en octubre, van a participar en el SERUMS, se inscriben y automáticamente aparece su nota porque se guarda un año. Si aprueban en este proceso 20-24-1, tendrían una nota hasta el 20-25-1. Tendrían un año de duración. El examen, la programación para el día 25 de febrero, el puntaje mínimo, 11. La vigencia de la nota, ¿cuánto es? Un año, como tal estamos mencionando, y los resultados estarán emitidos a las 48 horas posterior. Y aquí nos va indicando qué va a ingresar en el examen, cuáles son las características. Ya mencionamos que las respuestas correctas tienen un valor de 0.1 y si hay respuestas incorrectas, esto va a descontar, va a ser un puntaje negativo, un 0.01. ¿Cuál es la estructura del ENAF del 2024? ¿Y qué se ha mantenido del 2023 anteriormente? Farmacoquímica, cinco preguntas. Bioquímica, cinco preguntas. Análisis clínico, cinco preguntas. Microbiología y paracetamia. Anteología, diez preguntas. Farmacología, veinte preguntas. Farmacia hospitalaria, cinco preguntas. Toxicología, cinco preguntas. Farmacotecnia, diez preguntas. Gestión farmacéutica, cinco preguntas. Atención farmacéutica, diez preguntas. Salud pública, diez preguntas. Ética y deontología, cinco preguntas. Y farmacognosia, cinco preguntas. Independientemente de la cantidad de preguntas que está, todas son indispensables para poder sumar puntaje. Pero sí debemos tener también bastante conocimiento o repasar en el contexto de farmacología, que nos da un puntaje mayor quizás, pero no es el único en ello. Los demás también son decisivos para obtener un puntaje aprobatorio. Las dudas que ustedes pueden tener, como vimos anteriormente, lo pueden realizar directamente al comité. Aquellas dudas que son de parte de soporte, ¿no? De errores probablemente en la inscripción o errores en que no llega los correos, incluso para el proceso biométrico, hay un contacto y también tienen ustedes un correo electrónico que se encuentra en la página principal. Por último, ya para entrar a absorber las preguntas, el temario del ENAF 2024. Uno, ¿qué tenemos? Hemos visto el listado de cursos que ingresan y nos dan un temario específico, pero ese temario, ojo, que es muy complejo y general, por ejemplo, para farmacia hospitalaria, suministro de medicamentos, sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria y farmacovigilancia, que cada uno de estos tiene un contexto amplio. Y por ello que nosotros en la academia que tenemos de la Comisión del Colegio Químico-Farmacéutico del Perú, realizamos la preparación enfocado a las preguntas que son consideradas, perdón, al temario que es considerado por la asociación, ¿no? Para salud pública, quizás en este año sí ha habido una modificatoria y han agregado el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida y lo demás es lo mismo. No ha habido variación en ninguno de ellos, así que hacer una revisión detallada en este contexto. Bien, colegas, entonces, ese es con respecto al proceso del ENAV 2024 que responde a la inscripción. Muy bien, entonces, ahora vamos a absorber las preguntas y vamos a dar la bienvenida al doctor José. Doctor José, buenas noches. José Jaury está en la sala. Doctor, ¿puede activar su audio, doctor? Ok, ingeniero, buenas noches. ¿Puede darle como co-anfitrión al doctor José Jaury, por favor? Sí, doctor, ahora mismo se lo doy. Excelente, gracias, ingeniero. Doctor José, ¿ya puede activar su audio? Buenas noches. Muy buenas noches, Wilder, muy buenas noches, estimados colegas, miembros de la comisión de SERUM del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Estamos listos para responder las preguntas que han estado escribiendo los colegas en el chat. Vamos a ver si desde el inicio, un poquito, son muchas preguntas, pero la mayor parte las has resuelto tú, Wilder, a través de la exposición. Vamos a remarcar algunos puntos porque es importantísimo que los colegas tengan presente que el ENAF es un proceso que tiene sus características y el SERUM es otro proceso. Claro, son consecutivos de acuerdo, pero a veces los colegas confunden. Entonces, la otra vez dijeron, no, yo ya pagué el ENAF, ¿por qué tengo que pagar la inscripción a SERUM? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas se resuelven leyendo bien, tal como lo mencionaste. Lean, vuelvan a leer, de repente no lo entendieron, descansen un ratito, vuelvan a leer, para que puedan comprender el tipo de instrucción que se les está colocando. A ver, Arnold nos dice, después de dar el examen de SERUM, se aprueba el... ¿qué sigue? Pues, tienes que tener todos los requisitos para el SERUM. ¿Dónde lo encuentro? Google a SERUM 2023 y ahí te salen todos los documentos que se suben a la red para la realización del SERUM, para la inscripción al SERUM y luego para la realización. Todo está ahí, instructivo, reglamentos, formatos, todo. Lógicamente, primero tienes que dar tu examen, pero si conoces los requisitos del SERUM, como por ejemplo el promedio ponderado promocional, ya lo puedes pedir y te está ganando tiempo. ¿No? Porque a veces las universidades justo en este periodo están de vacaciones y demoran. Lo que demora una semana ahora puede demorar dos meses. Por eso es importante tener el tiempo y es por eso también que la asociación ha puesto el examen el 25 de febrero para que tengan tiempo durante todo el mes de marzo a completar la información porque el proceso para el SERUM 2024-1 se inicia en abril. Entonces debemos tener la suficiente anticipación para poder completar la información. Dolin Silva nos dice la nota que obtengan el examen es válida si uno no está en colegiado correcto, no hay problema, pero si eres bachiller no se guarda. O sea, si eres colega no puedes colegiarte porque por aquí razones entonces tu nota puedes reservarla para el 2024-2 o 2025-1. Karen nos dice ¿Usted tiene conocimiento por qué el aumento de pago? Sí, ahí se explica. Si ustedes se dan cuenta el año pasado era 350 el examen virtual pero ahora le ha puesto una palabra incluye IGB es decir, a los 350 se le ha subido el IGB porque la SUNAT ha hecho indicaciones puntuales entonces por eso se ha aumentado. Entonces se sigue cobrando igual solo que incluye IGB ahora. ¿Por qué la diferencia de precio de una modalidad a otra? Es lógico que hay una diferencia de precio porque la modalidad presencial exige mayores cuidados primero alquiler de local segundo el alquiler de los arcos de detección el personal entrenado docentes supervisores docentes cuidados de exámenes contratar un médico contratar una serie de personal administrativo que permita un desarrollo de examen lo más controlado posible no solo vimos que todavía estamos en un periodo donde el COVID está con ciertos picos es por eso es por eso que la modalidad presencial siempre más cara ya hemos tratado de ajustar los precios a lo mínimo y por eso el valor es como el que ya ustedes saben cuatrocientos veinte virtual incluye IGB y seiscientos soles presencial incluye IGB vamos a ver otra pregunta un momento por favor a Milka dice buena noche ¿por qué se presentan fallas en el ingreso al examen? tengo varios conocidos que el día del examen no pudieron ingresar y solo llegaron llegaron a llenar unas cuantas preguntas el problema está en que el colega hace el registro biométrico en una laptop o en una PC y estos son días previos al examen y el día del examen cambia de laptop cambia de PC porque no me he conseguido una mejor cámara perfecto pero el registro biométrico se hace en la computadora o en la laptop donde vas a rendir el examen como cambiaste hay que hacer otra vez el registro biométrico y eso demora el otro punto que también se le recalca es el internet deben tener este un internet con buena velocidad que preferible sea por cable y no por wifi entonces todo eso está en el instructivo pero los colegas no lo leen y es por eso que en ese momento demoran se ponen nerviosos justo en ese momento se va la corriente eléctrica o sea hay varias causales que hacen que el colega no ingrese a dar el examen a tiempo sin embargo se les convoca con una hora de anticipación cosa que permitan a todos los colegas poder ingresar ahora el porcentaje de problemas que hemos tenido es mínimo debido a que se les ha recalcado y felizmente los colegas cada vez están comprendiendo mejor sin embargo ahora vamos a tener colegas que recién han egresado colegas que nunca han dado un examen de esta naturaleza en la forma virtual y se complica la vida por eso es que hay esa falla del sistema como tal no tiene fallas el sistema es 99.99 seguro el problema está cuando el colega cambia de máquina ahí es ahí es el lío una consulta en el caso de no estar en el país no hay problema para el examen virtual correcto es virtual lo puede dar en cualquier parte del mundo es correcto vamos a ver otra pregunta que tenían por aquí a repetir el punto 3 Carmelo si es el Carmelo que conozco un saludo Carmelo este si no ya Willer repites el punto 3 que no se quiera creo que llegué tarde de eso a Sonia nos dice la foto adjunta es solo de la cara principal del DNI correcto porque ahí está el número es importantísimo que esté bien claro para poder validar la inscripción de tan de otra manera a veces cuáles son los problemas que hemos tenido en las inscripciones que en vez de poner la imagen del DNI suben la imagen del voucher el voucher de pago eso no es no se no se les está pidiendo eso pero lo hacen los colegas porque misterios de repente este piensan que es más importante el recibo de pago que el que el DNI ahora la condición es ustedes pagan envían un correo a contabilidad con el voucher con los datos ¿no? apellidos nombres DNI por supuesto debe coincidir el DNI con el DNI de su inscripción ese también es otro problema no coincide y hay que estar buscando llamándolos y eso hace que el proceso demore yo les pido colegas que tengan tranquilidad para poder inscribirse y que lo hagan ustedes ¿qué pasa? que a veces y parece increíble piden ayuda a otras personas que no conocen mucho el tema a veces le piden ayuda hasta a su papá o a la mamá y ellos ponen la información que creen no la que deben y es una de las causas que hemos tenido de observaciones en el ENAF ¿la declaración jurada de modalidad virtual se envidia juntamente con el voucher? no Arnold no con tal como lo explicó este Wilder la declaración jurada de la modalidad presencial y virtual cuando haces la inscripción te permite cliquear y lee esto lee la declaración ya sea la modalidad presencial o virtual la que tú vayas a escoger una vez que terminas de leer en la parte de abajo sale un un botón que dice acepto y te vuelve a pedir que aceptes y listo ya se envió porque tu inscripción jala a tu declaración no es necesario descargarlo poner tus apellidos volverla a subir porque no hay ningún lugar donde pueda subir no se considera subir la la declaración jurada ¿no? es directamente en el momento de la inscripción con eso ya nos evitamos problemas ¿cuál es la universidad debo ingresar? egresé una pero me titulé en otra cuando te titulas esa es la que te vale para marcar las respuestas en el examen la modalidad presencial es con lápiz o lapicero es con lápiz la la organización les va a dar lápiz tajador y borrador lápiz número dos pues no hay que no son ya no es necesario llevar todos te vamos a dar no solamente hay que ir tomando desayuno porque allá no hay este algún tipo de kiosco cafetería nada ustedes ingresan tomando desayuno y si no lo han tomado bueno tendrán que esperar a terminar el examen de lo contrario no este no podrán tomar alimento se permite llevar alimentos no 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 se permite llevar alimentos ya el agua es algo que se está estudiando para ver si es posible que lleven agua si se le deja ingresar con agua pero alimento definitivamente no ya y también por esto del COVID es posible que se les pida ir con mascarilla entonces se está evaluando eso cuando resuelves el examen y está mal la respuesta te cuentan los puntos así es 0.01 gracias gracias buenas noches una consulta si ahora doy el examen y desapruebo puedo volver a presentarme al siguiente examen si claro la cantidad de veces no hay ningún problema en el caso de medicina si tienes una penalidad nosotros todavía no aplicamos esa penalidad pero hay tentación ya puedes darlo la cantidad de veces si claro no hay ningún problema un momentito ahora si un momento por favor más preguntas hay 49 no puedo ir escribiéndome si no tengo mi promedio ponderado de la universidad claro María Angélica no te olvides una cosa es el ENAF y otra cosa es el SERUM ya para dar el ENAF no se te pide promedio ponderado promocional no se te pide para el SERUM sí ahora tú tienes que que hacerlo con tiempo pide pide de una vez a tu universidad creo que Garcilaso tiene esos problemas pero también sé que virtualmente se pide y si les da hay que hay que intentarlo qué pasa qué pasa con los que hicieron el examen el año pasado no sé a qué se refiere esa pregunta yo supongo que los que aprobaron los que desaprobaron si ya han aprobado creo que ya han hecho el SERUM la mayoría y si han desaprobado tienen que aprobar el examen pero no hay otra ahora tienen que aprobar el ENAF para poder acceder a una plaza remunerada o equivalente Buenas noches Mónica nos dice pregunta no contestada ¿tienen algún descuento? no 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 te no no se consideran erradas doctor Buenas noches ¿podría usted dar recomendación sobre las plazas que podemos escoger? no 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 definitivamente no ¿por qué? porque es una decisión de ustedes una decisión propia lo que sí debe hacer Judith es ir otra vez googlear ponga SERUM dos mil veintitrés uno ingrese y busque entre los documentos está el Excel con las plazas del dos mil veintitrés uno que van a ser las mismas casi todas del dos mil veinticuatro uno entonces usted examine las plazas que son a nivel nacional tanto remuneradas como equivalentes y escoja usted y haga un plan por lo menos debe tener si va remunerado por lo menos tres plazas tres posibles plazas así que si le falla uno aplico el plan B si le falla el dos le aplico el plan C y si falla bueno agarre lo que lo que haya no más pues si es que usted quiere ser remunerado o si si ya se comaron todos vaya equivalente igual para equivalente usted debe tener por lo menos plan A plan B y plan C porque no se puede ir así no se puede regalar porque en el momento del examen del sort de la elección de plazas si usted no está no si está indecisa la el personal de MinSA va a decir muy bien usted no sabe siguiente y ya perdió su oportunidad y ya no va a poder elegir plaza así que esa decisión es totalmente suya mi estimado Yudin pero hay que conocer la plaza ¿verdad? Elvira Tafur buenas noches donde encuentra la plaza ofertada ya le dije googlee ser un dos mil veintitrés uno ahí están las plazas para la inscripción al ser uno van a pedir la constancia del promedio ponderado en pdf Mónica en pdf cada vez está más complicado el proceso no a mí me parece que no buenas noches el año pasado rendí mi examen tuve nota desaprobatoria ¿es válida? claro es válida pero ya está desaprobado ¿quienes que dar el rendimiento del examen? así es buenas noches las que estudiamos en la universidad que fue cerrada por no tener licencia tendrías que darme un ejemplo porque por ejemplo Garcilaso cerraron pero están atendiendo la parte de trámites no se contrae por ahí la plaza en la que realizamos ser un afecto recientado muy buena pregunta Judith muy buena pregunta ¿una persona que usa ser un equivalente podría ser recientado? sí, claro mira en esta esta pregunta es interesante porque el serum no solamente te sirve para poder ingresar al estado o para digemid por ejemplo sino para seguir estudios de especialización como ese recientado en farmacia hospitalaria en farmacia clínica las plazas que están en el BRAIN o que están en zona de frontera te asignan un puntaje especial adicional a lo que es tu currículum vita y cualquier otra este cualquier otro requisito del recientado te da una bonificación en puntaje por eso es importante las personas que quieren hacer recientado bueno tendrían que ir a provincia a las zonas más alejadas eso da un puntaje pero alguien entonces te dirán ah entonces los de equivalente ya fuimos no yo el año pasado la colega que sacó el primer puesto en el recientado había hecho equivalente y y tenía buen puntaje o sea se puede compensar pero si es importante el que quiere tener muy buen puntaje en recientado debe ir el porque tanto el precio bueno ya le explico quiere decir que se apruebe el ENAM y nota se guarda un año hasta el 205 1 así es Evelyn nos pregunta ¿qué significa registro biométrico? significa la comprobación que si tú eres quien has declarado ser en el caso presencial en el caso presencial perdón de presencial se hace el mismo 25 entonces tenemos la base de datos de la RENIEC tú vas con tu DNI hacemos la el registro biométrico con la con tu impresión dactilar y se comprueba ahí ¿ya? en el caso del del el virtual el registro biométrico hay una especie de preguntas hay preguntas y también en este registro biométrico se descarga el programa para que puedan rendir el examen el día 25 es importante que sea registro biométrico virtual en la computadora donde van a dar el examen nuevamente pero si ustedes cambian tienen que avisarnos he cambiado la computadora perfecto para hacer el registro biométrico nuevamente pero si ustedes no dicen nada llega el examen y no va a poder ingresarlo porque el el registro biométrico descarga el programa en la computadora donde ustedes van a rendir el examen por eso es importantísimo para Ricardo Zableta para los que no hay vínculo laboral con el min se puede solicitar licencia para realizar ser un remunerado si eso lo establece el reglamento de ser un le pediría que lea el reglamento de ser un tiene plazos la razón la razón del aumento del costo por examen yo lo expliqué el IGB por eso era tres cincuenta más el dieciocho por ciento es cuatro trece se redondeaba cuatro veinte ese novio no dice el registro biométrico nuevamente es la comprobación de que tú eres tú en el caso presencial con la base de datos de la RENIE y en el caso virtual se descarga el programa para que puedan rendir el examen Nelly Guamanos una muy buena pregunta el examen sea el mismo para el examen virtual y presencial así es es el mismo examen no hay que el virtual le más fácil el presencial le más fácil no es el mismo examen pierden cuidado Ángel no dice una consulta si mi nota final de NAF no lo voy a alcanzar una plaza esta se puede guardar si por un año siempre y cuando haya aprobado haya aprobado el ENAF ya una cosa es la nota del ENAF y otra muy distinta el promedio ser un el promedio ser un ya sabe setenta por ciento de la nota del ENAF más treinta por ciento del promedio ponderado promocional bueno se puede adjudicar una plaza remunerada si tengo una dirección tecnológica claro puedes adjudicar pero tienes que renunciar porque este tú vas a ir a provincias entonces no puedes hacer dirección técnica acá en Lima o si estás en provincia te sale en Lima no puedes hacerlo no tienes que renunciar Gladys nos dice el año pasado di el examen y no aprobé entonces tienes que volver al examen y ahora sabes que tienes que aprobar Mónica Floriano al realizar el pago por el medio de transferencia donde ella figura mi nombre completo debo igual colocar mi DNI también en el registro de inscripción sí es importante ¿por qué? porque vamos a darle boleta al darle boleta tengo que darle con el número DNI y a veces ustedes ponen un DNI y no es el correcto se equivocan entonces este lo validamos con la imagen del DNI que ustedes han subido así es ¿quiénes pueden acceder al examen en la modalidad virtual? quien quiera o sea no hay no está direccionado está libre el que quiera dar virtual da virtual el que quiera dar presencial da presencial pero en presencial solo hay 500 todas vacantes y permítame ser infidente ya ahorita hay alrededor de me parece a ver déjenme para darles un un flash electoral un momentito por favor ya tenemos alrededor de 25 presenciales en un día y eso es normalmente los primeros días hay pocos nos ha sorprendido que hayan 25 así que yo creo que las 500 vacantes presenciales se van a votar en el transcurso de la semana máximo los primeros días de la próxima semana para escribirme otra vez al curso de preparación del ENAF teniendo mi nota aprobatoria no lo entiendo a ver ¿qué dice para inscribirme otra vez al curso de preparación del ENAF ya teniendo mi nota aprobatoria tengo que esperar un año ¿qué tiene que ver eso? o sea si ya tiene nota aprobatoria ¿cuándo ha dado el examen Evelin? el 2023-1 puede inscribirse el 2024-1 pero si su nota aprobatoria fue el 2022-2 ya no ya no le vale tiene que volver a dar el examen Michelle Levan nos dice si mi universidad no emite constancia de nota final ponderada no el certificado de estudios es valido no tiene que ser la constancia promedio ponderado promocional todas las universidades lo emitan y que diga incluye la nota internado o las prácticas pre-profesionales tiene que decir eso en el texto de la constancia si no lo dice ser un el personal de Minsa no valida su promedio Evelin y la saca dice si al momento de realizarle el pago en el banco no me aceptan que haga la comisión ¿qué debo hacer en ese caso? usted diga ¿sabe qué? voy a pagar 609 nada más ¿cuál es el problema? ellos no tienen un monto fijo usted le dice voy a depositar a esta cuenta tanto nada más 609 ¿qué es el pago 600 más los 9 de comisión? y nada más no le veo complicaciones John Choquehuanas respeta el seguro remunerado yo tengo que buscar la sede o según mi nota me colocan una sede nadie le coloca sede señor usted elige su sede elige su sede dependiendo lógicamente de sus notas se va a salir un ratio ¿no? un orden de mérito y si tiene si usted tiene buen puntaje pues podrá escoger y si no se accederá a las que sobran así es otra vez Michel Évano ¿es necesario que cuente con un documento físico que no el PDF el examen virtual pensé ahora mismo si nos ayudará nos ayudará hasta la adjudicación no no nosotros o sea tanto la comisión como como los miembros como los miembros colegios se están para apoyarlos se les apoya pero no lo podemos llevar de la mano ustedes tienen que leer bien cuando leen bien cuando entienden el instructivo se despejan todas las dudas si no entienden el instructivo ahí hay foros en el Facebook se crean grupos de de Whatsapp de Serum hay foros donde uno puede interactuar pero hagan preguntas pues este lógicas a veces hacen preguntas ¿qué pasa si no accedo? pues si no accedes tienes que esperar al próximo proceso pues no hay otra no se pueden inventar plazas las plazas las dan las sedes ya se sabe cuáles plazas son por eso es importante buscar la información que está en la página web de Serum doctor y si uno se apoya tienes que volver al examen no hay otra blanca rueda si el trámite pondría la universidad no se está emitiendo temporalmente ¿puedo poner un aproximado? no subes el pdf tienes que lucharla y tienes que hablar este en la SUNEDU también se puede reclamar porque tienen que darte las universidades no es que sea el NIO les dejan una oficina que atiende un bachiller se puede dar el examen del ENAF no de Serum sí pero ya sabes que la nota normalmente no se guarda me conecté un poco tarde en mi caso soy bachiller con trámite de título encaminado ¿pueden ir al examen? sí pero no sabemos cuánto demore tu título porque tienes que estar titulada colegiada y con el título registrado en la SUNEDU y eso demora más o menos dos meses así que no sé si te alcance porque las inscripciones comienzan en abril podría ser el siguiente proceso Sergio nos dice yo doy el examen a prueba pero no tengo cupo ¿puedo en agosto? sí, claro hasta el 2025 uno pues claro si ya se ha aprobado no hay problema otra cosa es que no se puede a ver Juana nos dice ¿cuál sería el procedimiento cuando se guarda la nota el cual no adjudiqué el 23.2 por nota de promedio ponderado ya allá por tener vínculo con la institución el cual saque pero tu nota es 9.8 si tu nota es 9.8 en el ENAF tienes que volver a darlo si tienes notas aprobatoria en el examen tienes que volver a darlo si ese día se va la corriente eléctrica ya no me considero el examen virtual mira hay imponderables normalmente cuando hay este suspensión de servicio se anuncia ya entonces se anuncia por ejemplo ustedes tienen que si es luz del norte luz del sur electrocentro depende ustedes tienen que estar monitoreando eso porque si no tendrían que ir a la casa de alguien a dar el examen este hubo un caso de una persona que voló los plomos de su casa piña entonces ya no puede dar el examen se fue y lo dio a una cafetería nos pidió autorización y se le concedió ven pero este hasta las desgracias se planifican así que usted debe saber si va a haber interrupción del servicio eléctrico eso se planifica lo anuncia la empresa eléctrica ¿cuántas plazas van a ser en total pagadas de equivalentes? lo expusimos la semana pasada no me acuerdo son alrededor de ochenta y tantas pagadas y novecientos y tantas equivalentes para la primera parte claro este solo aprueban doscientos pues se quedarán las plazas sin cubrir ¿no? si hay poca cantidad aprobadas se quedarán las plazas sin cubrir porque no sabemos esto es una especulación no se sabe si el MinSA va a cambiar la regla del juego dice no no este un año más que pueden postular lo que están desaprobados no se sabe yo no quiero darle falsas esperanzas no si MinSA siempre hace eso no porque la la jefa actual de la dirección de personal es una doctora una médico muy 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 este pragmática la persona que le gusta el reglamento y también es muy humana pero ya les ha dado una oportunidad el año pasado ahora ya no no creo que es otra oportunidad así que no se la jueguen mediante virtual te pueden poner preguntas sin respuesta claro el examen presencial donde se realizará en la facultad de farmacia y bioquímica de San Marcos así muy bien muchas gracias si el examen y apruebo pero no tengo ocupo pueden agosto 2004 postular sin dar examen claro en realidad no postula claro te inscribes a procesos pero bueno si lo quieres postular sí cuánto tiempo nos dan para resolver el total del examen dos horas muy bien dos horas tanto presencial como virtual sí o sí sería reservar la nota presente proceso automáticamente depende si estás aprobada lo ideal sería que apliques de una vez porque puede pasar muchas cosas de un año a otro año pero si tu si tu meta dice no sabes que este año lo voy a dejar y puedo comenzar el otro año pues bien se guarda automáticamente tanto aprobado como desaprobado disculpe trabajo en una institución de salud tengo mi plaza para hacer un el año pasado no logré adjudicar es válida mi nota si está desaprobada no 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 puede acceder tiene que aprobar y si falla por alguna razón y se realiza la percepción que está realizando el examen no hay ningún problema reinicia y continúa se graba automáticamente se puede asumir dirección técnica mientras realiza ser un sí pero no esta es una charla del ENAF no del Serum para los que se realiza ser un equivalente de beneficio o algún pago la ley dice que sí la realidad dice que no así que mejor que no más bien te van a pedir plata para los cumpleaños y todo eso en qué situaciones no me conseguirían apta para la inscripción cuando no pagas por ejemplo esa es una buena razón cuando no no adjuntes DNI es otra buena razón puede ser un en DNI una foto tomada con celular sí claro sí no hay problema hay celulares que tienen muy buenas cámaras a ver Silvia podría repetir los promedios ponderados claro mira el promedio ponderado ustedes tienen que pedirlo a las universidades de esta manera necesito el promedio ponderado promocional que incluya la nota de internado de práctica y esa información tiene que constar ahí o sea la universidad es decir constancia promedio ponderado promocional la facultad de farmacia y bioquímica la universidad tal deja constancia que la señorita o el señor tal de tal de tal tiene el siguiente promedio ponderado promocional que incluye la nota de prácticas o la nota de internado tanto y por ahí si les puede poner el el puesto que han ocupado mejor porque eso también les vale para el recién pero el recién si doy examen y apruebo pero no tengo ocupo ya esto lo hemos visto doctor porque este año han cambiado las notas equivalentes no no se ha cambiado el año pasado también era válido esto tenían que aprobar sino que el la la jefa hubo un poco de presión de parte del colegio farmacéutico en el caso de farmacia por supuesto en el caso de otros colegios de otras profesiones y se logró permitir por única vez y así decía por única y última vez que los desaprobados ingresen a hacer su serum ahora no tengan cuidado por eso les digo tengan cuidado no se confíen porque si deciden aplicarlo así se así ingrese uno al serum y aprobado ese queda así que tengan mucho cuidado estimados colegas Ángela si ustedes se dan cuenta las preguntas son repetitivas por eso las respuestas son más rápidas pero deberían estar atentos si ahora doy el examen como bachillería apruebo y luego obtener una nota aprobatoria puedo guardar mi nota decía sí pero no o sea el reglamento dice que no ya a veces hay flexibilidad pero igual no se confía porque el reglamento dice que no el promedio para la universidad donde se tiene que ser actual claro o sea no sé si usted ya lo tiene ese documento no vence pero tiene que estar en ese texto promedio promocional que incluya nota de internado o prácticas pre ¿cuánto tiempo no va para resolver todo el examen? dos horas ¿es necesario presentar el promedio para escribirse? no para el serún sí si uno desaprueba perdería todo ¿qué es todo? o sea si uno desaprueba pues tiene que volver al examen porque mientras no apruebe no va a poder llegar al serún ¿se puede dejar preguntas en blanco? sí ¿cuando es presencial es necesario pasar al biométrico? sí es requisito usted llega a las seis y se le va a tomar las pruebas de seguridad igual que un examen de admisión es tal cual en un examen de admisión con el GAD le van a revisar si usted tiene metales o sea ya se le va a indicar usted no puede llevar celular no puede llevar reloj no puede llevar objeto de mental por ejemplo este corbateras piercing aretes no debe llevar por supuesto tampoco este audífonos este tables nada usted va a dar tal cual así con su ropa su documento de identidad y nada más ni siquiera lapicero porque se le va a dar es bien este estricto eso tenga cuidado porque la gente allá no no perdona ni una le va a perdonar se sigue promediendo la nota del examen con el problema ponderado claro eso es eso lo dice el reglamento de ser uno examen virtual cuántas veces permite marcar la respuesta un siglo o no usted marca la respuesta lo quiere volver a cambiar la cambia no hay problema hay tiempo de vigencia de la nota un año a qué hora se hace el examen en la mañana probablemente a las 10 la modalidad virtual cuando es el precio 4.20 si doy el examen Sergio lo vuelves a preguntar yo te robaría Sergio que ya no ponga la mía pregunta salvo que te sientas entusiasmado con mi voz Omar Barreto buenas noches en el formato de inscripción pide fecha de ingreso y de egreso si yo estoy en una universidad y me titulo en otra pues normal o sea qué significa egresar egresar significa haber terminado la carrera ya no te dice titular no te dice dónde te titulaste significa dónde egresaste es decir dónde terminaste tu plan de estudio tus 5 años tus 6 años eso es ser egresado sea cada 10 del examen está frito tienes que volver a dar el examen ¿cuánto tiempo el examen? dos horas el promedio cuando voy a promocionar se solicita en la universidad que termine mi ciclo ah muy buena pregunta muy buena pregunta yo hasta donde yo sabía era en la universidad donde terminaste tus ciclos eso es lo que sabía sin embargo por ahí puede haber este algo tengo promedio que si está con el texto que pide ser un vale ¿cuánto tiempo el examen? dos horas si puede ¿aprobar el examen puede presentar agosto? sí los que no aprobaron tienen que dar el examen cuando apruebe el 24-1 ¿se puede guardar para el NAF? sí ya se sabe cuántas plazas habrá para este NAF para el SERUN dirá ya se o sea es casi las mismas que el año pasado el promedio cuando ya se debe sacar la facultad de origen sí presencial o virtual bueno depende pero a ti te deben dar en PDF o lo escaneas si tengo la constancia del promedio cuando ya se debe poner el año pasado no si dice el texto promedio posterior promocional que incluye la nota de internado de prácticas no hay problema no no vence en el registro de inscripción me piden ingresar la nota pero me voy a poner la promocional ya eso ustedes pueden poner un aproximado se entiende que ya deberían tener la nota ya pero ahí es un valor aproximado porque es para para ver cómo están se hacen estudios de de estadísticos estadísticos para ver por ejemplo los que tienen promedio promocional aprueban a la primera algo así entonces puede usted colocar un este valor lo más cercano a la realidad si es que no lo sabe donde vio las plazas en google ser un dos mil veintitrés uno puedo participar de las dos modalidades remunerado equivalente sí o sea cuando uno se inscribe tiene que poner remunerado equivalente tiene que poner así porque si no te se ha remunerado pasa al equivalente pero si solamente marca remunerado ya fuiste y no alcanza remunerado ya no te consideran para equivalente tienes que marcar las dos pero eso vamos a verlo en otra presentación de ser un remunerado es equivalente la inscripción es una sola nada más igual hay una charla de ser un lo que tenemos que ver ahora es el enaf para equivalente llega a aprobar sí si estoy rentando a poner ser un remunerado no equivalente no cuando comienza el proceso en un extraño en abril elegí una plaza remunerada ayer me da una plaza equivalente si tú has escogido remunerada y equivalente puedes participar para una plaza equivalente no es que te den depende de tu promedio que más apertura aparte de especialidad doctorado trabajar en DGMI trabajar en MINSA trabajar en salud eso instructivo muy bien William instructivo ser un número dos ahí está para los que quieren más si estoy en dirección técnica sí claro pero después tienes que renunciar mi constancia nota promedio ponderado que solicite claro con esa misma te puedes inscribir al CERU no al ENAF si me titulé en otra universidad fuera de donde obtuve mi era bachiller mira yo hasta donde yo sé Diego tendría que ser la universidad Garcilaso hasta donde yo sé pero si te dicen no haz la consulta porque la verdad que eso no lo tengo bien claro alguna universidad te tiene que dar pero según mi experiencia es la Garcilaso si estoy trabajando nombrado en una institución sí se puede aplicar pero nuevamente digo todas las preguntas del CERU tenemos que verlas en otro momento pero sí se puede tiene que leer el reglamento de CERU ¿cuál es la diferencia entre el residente y la segunda especialidad? el residente se hace con trabajo en la sede hospitalaria la segunda especialidad no ¿cuál es la nota para remuner el equivalente? no lo sé tienes que probar no tienes que probar Judith nos dice las plazas sean por quintiles ahora son por grado de dificultad mira es lo mismo solamente que las autoridades le han cambiado de peso ponderado eso se va a ver cuando se hable de CERU ¿podría dar el examen virtual de CERU? claro Vivian no hay ningún problema aquí va a ser el examen aparentemente a las 10 en caso de haber sacado mi contrato de programa de 2020 sí es valioso siempre y cuando diga por medio ponderado promocional muy bien acá están las remunerantes equivalentes muy bien muy buen trabajo ¿el registro biométrico es solo para gran examen virtual? no no Sonia es para virtual y presencial virtual lo hace virtual y presencial presencial equivalente tiene que probar sí Sergio tiene que probar Najayomi un muy bonito nombre buena noche doctor aquellos que elaboramos actualmente en estado sí pueden hacer pero tiene que leer el instructivo CERUM lea el instructivo CERUM por favor y tiene que aprobar el examen ahora ahora se pide eso aprobar el examen o sea ¿me puede escribir para el examen si aún no tengo el problema ponderado? sí claro así es así es Evelyn sí es así Ani buenas noches doctor ¿en dónde se va a realizar el examen presencial los que no me provincia? la sede es una sola la facultad de farmacia y bioquímica de la Universidad Nacional Mayor San Marco es la única sede para todos los que deseen la modalidad presencial no hay sedes en provincia Jenny dirección técnica puede hacer ser equivalente también tienes que renunciar bueno equivalente no equivalente no siempre y cuando tu horario de ser un equivalente no perjudique tu dirección técnica si fuera así tienes que renunciar Nelly en voucher de pago sí es mejor que lo pongan y tus datos es mejor y lo envíe a contabilidad después de cuántos días nos llega la boleta del pago después de cuántos días probablemente tres a lo más tres Eliberto esa pregunta primero primero aprueba el examen después ya conversamos Samsung 346M ¿cómo sabes si la presencialidad está copada? este es muy buena pregunta vamos a ver si se puede este dar una especie de de como como las cupos todavía libres muy buena pregunta señor Sansu ya este le voy a hablarlo con el ingeniero para ver si este esa opción se puede dar cuántas plazas quedan así todos los días muy buena pregunta para plaza de especialidad requisito único es aprobar el examen no o sea para para el ex el ENAF tienes que aprobar si apruebas el ENAF participas en el CERU si tengo nota aprobatoria así claro es el mismo procedimiento cuánto es el pago 420 virtual 600 presencial Dani la constancia debe decir la constancia incluye el promedio ponderado pero el promedio ponderado promocional incluye la nota de internado de prácticas pre eso tiene que decir Carla dice yo quiero mi sede en provincia yo también quisiera irme al Brian pero eso depende si tengo puntaje si tengo buen puntaje puedo escoger la que quiero y si no si no te escoges la que te quede 2024 nos dice ¿cómo vamos a ver cuántos colegas que rindieron y aprobar el examen están a la espera? mira es una muy buena pregunta yo también quisiera saber eso estamos coordinando con la gente de la dirección general personal del ministerio de salud para tener ese dato ya pero casi siempre los que aprueban casi todos acceden a sus plazas ya algunos van a equivalente por ejemplo yo saco 15 ya pero no quiero ir a provincia ya tengo mi familia tengo mis cosas acá entonces me voy a un equivalente no no se sabe o sea eso sí quisiéramos saberlo con con sinceridad pero lo estamos anotando para poder este poder hablar con la gente de Minsa si es muy buen dato si desaparece el examen no puede acceder correcto no puede acceder el examen presencial en que lugar se va a realizar Verónica en la facultad de farmacia y bioquímica de la universidad nacional mayor de San Marcos ya ya buenas noches la plaza que categoría 2 lo vamos a ver cuando hagamos ser 1 Víctor Rojas en caso de que haya problemas selectos en pleno examen hay una ventana de tiempo para los senadores correcto hay ventana de tiempo hasta una hora ah muy bien iPhone la vestimenta para el examen presencial sí sí se les va a pedir un tipo de vestimenta o sea sin exagerar ya porque para el examen de admisión de San Marcos se les pedía que vengan en buzo y en polo ya es probable que así sea en buzo y en polo ya pero no nos adelantemos entonces estamos coordinando con la gente de de en la organización para ver todos esos detalles ahora se entiende que colegas la más se les quiere dar la máxima seguridad para que todo el mundo tenga la garantía de que son exámenes diáfanos transparentes que no hay ningún intento de de copiar ni plagiar tanto virtual como presencial sin embargo permítame decirle con mucha pena que en el examen virtual se han anulado más de cinco exámenes porque el colega intentó plagiar ya y eso se descubre fácilmente o sea hay un personal de la policía nacional de Perú que está vigilando el examen virtual y que también va a vigilar el examen presencial entonces eso se descubre pero al toque así que no se arrieden colega y es y es penoso porque se entiende que somos profesionales que la ética la tenemos por delante y luego nuestros conocimientos pero la vida no es perfecta ¿verdad? Shirley se vuelve a dar el examen pero el ideal sería sementar el pago de ser un deberían estar a las plazas no tiene nada que ver el examen de el pago de ser un con el examen de las plazas pero si es importante Shirley y eso Wilder lo está tomando nota y la doctora Sonia también se está haciendo gestiones así desde el año pasado para que aumenten las plazas remuneradas si es es correcto eso que dices ya este a través de la doctora Sonia Wilder que es el presidente de la comisión se ha ido a hablar se está dando la se está gestionando es un problema que es característico del Estado el Estado responde muy lento pero con la presión necesaria queremos y uniéndonos a muchas profesiones que también exigen plazas para remunerar para sus distintas profesiones para la redundancia se podía conseguir no creo para el 24 para el 24 sería más efectible si viven si claro puede dar tu examen Dora no dices como se se copa la descripción para el examen muy buena pregunta ya lo había visto el doctor Sanzu así que vamos a pedir al ingeniero que nos dé un avance diario de cada de cómo está presencial cuál es la nota que se toma para las plazas el Serum el ENAF no da plazas el Serum da plazas tiene que aprobar igual Mary todo eso lo vamos a ver cuando volvemos Serum si me titulé Diego ya lo habíamos visto eso la la Garcilaso ¿verdad? ¿cuánta vacancia de espera remunerado? revise el archivo que Will le subió los plomos si es verdad a veces cuando uno se recalienta le vuelan los plomos la constancia del problema ponderado tiene fecha de vigencia no pero tiene que decir lo que Minsa quiere si no no la considera si Claudia si debería solicitarlo ya porque a veces demora Silvia nos dice el problema técnico en el examen virtual ¿a qué número? hay 25 números para que usted se comunique debe revisar el instructivo del examen cuando se publique tengo nota probatoria puedo conclar un 2 depende cuando dé el examen si en este examen el 24-1 usted tiene nota probatoria y no accede puede postular al 24-2 o al 25-1 si no, no no hay restricciones el doctor Sanzo nos dice la mayoría de plazas se van a quedar sin cubrir lamentablemente si los colegas desaprueban ¿qué podemos hacer? el horario del examen probablemente 10 de la mañana Elizabeth nos dice si no aprobó este examen ya nunca podré dar no, sí puedes dar sí, la cantidad de veces que quieras hasta el momento no hay penalidad pero medicina sí tiene penalidad entonces parece ser que vamos a dar una penalidad todavía no es oficial lo que nos indica el reglamento es que usted puede dar los exámenes que desear el horario del examen será probablemente a las 10 de la mañana Mary ¿se pueden hacer las preguntas si uno no contesta en el examen? sí, claro el virtual sí y definitivamente el presencial sí ¿cuántos intentos de examen tenemos lo que quieras Eduardo lo que quieras Mary nos dice yo tengo constancia de nota ponderada pero no dice constancia promedio ponderada debería decir constancia promedio ponderada promocional así debe decir Mary yo trabajo para Minsa sí, claro Melissa revise el reglamento de CERUM ahí está todo el reglamento y el instructivo de CERUM ahí está todo Blanca Roa si por el momento no está emitiendo promedio ponderado ¿puedo poner un aproximado? así es porque esto no es definitivo lo del ENAF es un es un valor promedio nada más no, no es el exacto no tiene por qué ser exacto si no lo tienen ustedes Eilen no dice soy una persona discapacitada tengo que presentar mi resolución para la distribución depende depende de la discapacidad en el momento del registro ahí le da una opción qué discapacidad tiene según eso se orienta tanto en la modalidad presencial y virtual pero habría que conocer la discapacidad pero me salté egresé de una universidad no licenciada y me titulé en otra usted tiene que pedir el promedio ponderado promocional de la universidad no licenciada ya Diego ya lo dijimos soy trabajador nombrado en el hospital ¿puedo hacerse un? sí, claro William lea el instructivo y el reglamento cero si ahora nos dicen que para ser cero tenemos que aprobar o sea Gladys mira todo el mundo tiene que aprobar y si ya se ha aprobado lánzate a la remunerada pero marca remunerado y equivalente marca las dos pero de eso vamos a hablarlo cuando cuando trabajemos cero los que trabajan el estado adjudican primero sí es verdad siempre y cuando eso tiene una modalidad ya y tiene unas características antes este bastaba que trabajara para el estado y tú escogías antes que los primeros puestos ahora tiene un cupo una cuota no son todos incluso varían por la nota ya pero eso igual lo vamos a ver cuando trabajemos cero las preguntas que se pueden dejar en blanco punto en contra no Cati el examen virtual puede hablar se asume como que estás plagiando y se cierra el examen y ahí ya no se puede hacer nada es todo esto se controla con inteligencia artificial así que ten cuidado a ver Cati la cuenta para el depósito para realizar los pagos no le sale en la página de las FFAP el Wilder ya lo también lo presentó desde qué fecha se puede escribir Fabiola ya las inscripciones han comenzado el lunes examen virtual se puede dejar en blanco sí cuántas veces se puede el examen ya lo hemos visto todas las que usted quiera cuánto es el pago por movilidad virtual y a 420 muy bien muchas gracias que es usted una buena asistente Dora Landeo el examen presencial será una única C sí Dora estamos retomando la presencialidad esta vez se ha escogido LIM es por asunto de costos también porque si tendríamos cuatro o cinco seis provincias hay que trasladar por avión personal hay que trasladar por avión los exámenes hay que trasladar por avión la lectora de las fichas ópticas y personal policial hay muchos costos que se van a incrementar y tendríamos que cobrar diferenciado ponte mil soles en Arequipa mil soles en Trujillo no sería justo verdad por eso por el momento se está trabajando en LIM vamos a ver conforme se vaya avanzando probablemente haya en provincias pero no hasta el momento solo en LIM cuántas plazas hay para formar hospitalaria son dos o tres las preguntas que queden en blanco van a encontrar no Ani soy de la provincia de Chiclayo es la mezcla en presencial en Lima sí es única solo en Lima Sergio a ver mira mira Sergio lo que pasó el año pasado pasó el año pasado lo que tenemos que ver es lo que va a pasar este año y este año el reglamento dice tienes que aprobar el examen tanto para remunerado o equivalente eso es lo que hay hasta ahora siendo las veinte con veintinueve el día veintitrés de enero de dos mil veinticuatro eso es lo que hay ahorita si el ministerio ponte el día el día del examen el día no todo el mundo puede entrar aprobado es aprobado ¿qué podemos hacer? ya depende del ministerio no de nosotros pero ahorita lo que ha dicho el ministerio es que solo los que aprueban pueden participar en el remunerado y el equivalente así es Ani no Ani tienes que aprobar de hacer remunerado o equivalente ah Mary muy buena pregunta si mi malla curricular hasta cuando la universidad no incluía nota internada y práctica preprofesional la universidad debe emitir una constancia explicando eso y apuntando el plan de estudios y si es válido no hay problema si la computadora es una macbook o si depende que tienes que leer los requerimientos que te piden ahí en el momento la plaza es un solo la misma aparentemente si el doctor 2024 que es el promedio promocional son las notas que has sacado durante tus 5 años de estudio se multiplica la nota por el promedio y al final todo se se suma y se divide entre el número de créditos o sea el promedio tu nota por cada curso se multiplica por los créditos eso te da un valor se suma todo ese valor esa multiplicación y se divide entre el número de créditos ese es el promedio ponderado promocional pero debe incluir la nota de internación de que fue una plaza cuando estaría en mi centro de salud el primero de mayo no antes tienes que ir por lo menos tres o cuatro días antes para que haga la transferencia una consulta si el año pasado no probé pero con el promedio ponderado se le ha aprobado no tienes que aprobar el examen ¿cuál es la diferencia entre el ser un enaf? muy bien el enaf es el examen nacional de farmacia y bioquímica es el requisito para postular al ser un el ser un es el servicio rural urbano marginal de salud que es válido para un montón de cosas ya hemos hablado de promedio ponderado promocional que la dificultad que la dificultad 2023 con 12 ahora decida el examen 224 para ver su nota y me jalo ¿qué nota se considera? la jalada la última nota si tienes una nota aprobatoria yo te aconsejaría que que postules nomás al ser un sí sí Angie si cogí plaza remunerado no hay plazas tengo que elegir la plaza equivalente depende pues si quieres hacer ser un equivalente sí si no te esperas el próximo año pero tienes que marcar remunerado y equivalente eso lo vamos a ver cuando hablemos de ser un Mariel el día el 23 2 saqué 12 doy el examen 24 uno saca 11 ¿qué vale? la 11 no la 12 así es muy bien la última nota es sustitutoria ah perfecto este si para el examen virtual para el virtual no hay problema no no hay cupos solo para presencial ¿el examen será el mismo? sí sí mira Carmen este en promedio los ser un están haciendo 10 meses en un caso y 12 veces en otro ya no se sabe ahorita pero hay gente que ha firmado por 10 meses por eso este el ser un comienza primero de mayo pero en otras sedes los han hecho firmar hasta el 31 de mayo entonces comenzarían en junio ¿ves? por eso no se saben yo preferiría pensar que tal como hemos hemos observado estos últimos años el primero de mayo comienza el 24 1 y el primero de septiembre el 24 2 ¿el puntaje de la nota de la modalidad virtual? no 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 ¿por qué? les explico es algo muy interesante esa pregunta ¿por qué nos demoramos para subir las notas? porque necesitamos el informe de la policía necesitamos el informe de los de los supervisores con esos informes que que demoran porque hay que evaluar una serie de cosas la junta directiva de la asociación evalúa los casos que han habido ya les dije hay colegas que lamentablemente faltan a la ética ya y se hay que revisar la grabación o sea un montón de cosas y es por eso que la nota no sale el mismo día ya si fuera presencial sí eso es distinto pero no podemos sacar presencial primero y virtual sacamos todo normalmente es al día siguiente o máximo como dice el reglamento en las 48 horas ya en el reglamento dice 48 horas nosotros estamos intentando que sea el día lunes algo más Willer me dices cuando hay que darle hay que cerrar porque estamos viendo las preguntas están repetitivas Melissa nos dice al momento del examen virtual habrá la opción de poner que postula no 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 o sea no tiene nada que ver el examen con las plazas eso no tiene nada que ver usted hace examen hace examen nada más con la distinta sí Willer adelante Willer cerramos en 10 minutos cerramos doctor ya perfecto para las preguntas que queden sin contestar sé que Willer va a ser un consolidado y se van a publicar las respuestas en el Facebook así que no se preocupe y en el Facebook también pueden hacer preguntas que la comisión a través de la presidencia del doctor Willer Bolaños va a responder todas las preguntas o sea ninguna se va a quedar pero por favor pregunten del ENAF el Serum tiene otro proceso ya hemos explicado ya no no nos llenen la este el el buzón con preguntas del Serum porque no viene al caso ahorita nos tenemos que contestar el ENAF el único pero si quieren saber algo los requisitos sobre todo la constancia de primer ponderada promocional eso es lo que más demora después los otros requisitos salen en una semana a ver el momento del examen virtual ya lo hemos contestado con ADIS depende para el Serum sí pero depende eso tiene que leer el reglamento instructivo Serum plaza equivalente a cualquier parte del país así es claro si le deberían aumentar las plazas reuniarias equivalentes sí Annie pero lo ideal es que las plazas reuniarias sean en provincia no en Lima pero si en Lima hay una una sola en Ancón para la sanidad de la Marina de la Marina sí sanidad naval muy buena pregunta Elizabeth porque no la resolución del examen sería interesante ¿sabe qué pasa Elizabeth? este usted sabe que hay muchas academias que han aparecido que les cobran de acá de allá por aquí le cobran un montón de cosas ya y todavía hay publicaciones que dicen les vendo los exámenes pasados y no los tienen es falso no los tienen pero uno se emociona y va y paga y no los tienen ya así que no crean eso chicos quieren preguntas de farmacia pongan balotario farmacia y ahí tienen las preguntas se descargan por internet no es necesario pagar los que les están vendiendo descargan de internet y listo o sea no 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 este no es que tengan el examen así por favor puede enviar el archivo a través del ingeniero que archivo si soy un caso no entiendo cómo es el archivo tenía que especificar si soy un caso especial tengo la misma oportunidad depende depende tenía que especificar por favor puede repetir que lo que tiene que decir la constancia de la nota nuevamente debe decir promedio ponderado promocional que incluya la nota de internado prácticas pre cuántas plazas ya lo hemos dicho el pago del banco me sirve para una postulación claro tú pagas para una vez no pagas eternamente para postular tengo constancia ponderada con oficio claro está muy bien lucero así se hacen las cosas podría explicar por qué han aprobado 210 claro deberían aprobar varios pero no no aprueban ese es un problema hay una hay una serie de cosas lo que sí es importante José Martín se va a aumentar la calidad del examen ya de repente es un factor entonces se va a revisar nuevamente la calidad del examen para ver para ver si no hay una equivocación por acá por allá este examen es revisado por varias por varios niveles sin embargo se dan instrucciones para como le dije aumentar la calidad del examen para ver si si se descarta eso pero el examen no es imposible de desarrollar ahora los colegas algunos se ponen nerviosos con el examen virtual por eso se lee el presencial algunos este no han estudiado y piensa que es un examen más entonces ahí es el problema hizo mucho eso aprobado este fin de mes basado en mi colegiatura o sea dar el examen si este carrasco si puede dar el examen ahora que pueda inscribir la serún eso no lo sé de necesidad que va a demorar para recoger puedo matricularme con si si paola puedes hacerlo este necesitas tu cana de colegio también el doctor sanzo no dice reglamento y tuve ser un 24 claro no se ha colgado pues no se ha convocado tiene que convocarse primero pero puede leer el del 2023 es básicamente lo mismo este si no dice la cámara con resolución debe incluir en la laptop debería pero si no puede comprarse una adicional sí pero cómprela antes del registro biométrico porque si usted lo compra después del registro el programa asume que es una un intento de plagio y le anula y le anula el examen ya todo eso las modificaciones se hacen antes de el examen presencial y virtual se le da las mismas preguntas sí donde encuentro la información en google es ser un los que trabajan para estado adjudican primero sí tiene una cuota el examen pasada 10.6 no ya no le vale tiene que aprobar los bachilleros que están por la clave su título pueden recibir la nota el reglamento dice que no el sistema permitir enviar el examen si no se ha contestado todas las preguntas sí se graba sí se graba en el simulacro yo no sé este melisa a qué simulacro se refiere el registro biométrico incluye cinco preguntas para que el postulante sepa cómo se cinco o diez preguntas para que el postulante sepa cómo se responde ya pero no es un simulacro simulacro con cuántos se aprueba con once a qué cuántas es el transferente por el examen lo tiene que revisar en la página web qué nota diferente tiene nota diferente con la que lo del interno no tiene que aprobar lucía debe revisar el hardware que se pide si apruebo quiero dar el lima remunerado no 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 o sea no tiene que ver solamente es modalidad presencial o virtual en lima la sede la única sede remunerada es en Ancón la demás es en Sayán después ya no hay más remunerados ¿cuál es el costo para postular hacer un hasta el momento tres cincuenta si yo el examen en febrero pruebo puede esperar para postular hacer un sí claro línea FM por favor digite por ahora tengo que aprobar sí allí tienes que aprobar qué plaza qué pasaría si se me fue el internet no debía irse por eso debes tomar tus precauciones constancia promocional promocional Fabiola es posible que la pregunta repita tal cual en los anteriores en este examen no todos los documentos ya tendríamos para el envío del CERU estamos hablando del ENAF el ENAF primero número de soporte ya se van a publicar las plazas cuando no hacen información cuando salgan ahorita no salen puede usted revisar la del año pasado para el CERU tenemos que dar el examen claro el ENAF las preguntas y alternativas son muy extensas muchas preguntas el tiempo queda corto doctor Samsung este ni crea hay gente que se duerme media hora antes porque ya terminó el examen y tiene que esperar que eso eso se ve sobre el tema presencial la gente termina en una hora y después están durmiendo porque no pueden dejar ya ya acabé me voy no señor usted se tiene el día requisito para el examen lea la página web de la FEFAP a presentar tu habilidad profesional para el CERUM sí el registro biométrico de la virtual sea en la laptop donde va a dar el examen un postulante que ingresa no el ENAF no da plazas no usted usted tiene que aprobar el examen a partir de aprobar el examen ya se plantea el siguiente proceso que es el CERUM cuando se inicia un nuevo curso por el colegio este es muy buena pregunta a Wilder ya a Wilder perdón ya esto ya esto se va a publicar posteriormente aquellos que trabajan en el MINSA tienen que revisar el instructivo y el reglamento CERUM el proceso de responder la pregunta es obligatoria porque en orden se puede saltar usted puede saltar no hay problema inscripción CERUM cuando se inicia probablemente en mayo en abril una cosa es el ENAF porque ya preguntó el CERUM el CERUM debe iniciarse en abril el precio del pago es 609 para presencial sí y 609 si es que pagas en agencia o en agente en provincia y 420 si es virtual las respuestas se quedan grabadas en sí correcto se quedan grabadas el ENAF sanciona por ahí el examen aprobado y no presentarse a CERUM no el ENAF no sanciona Betty Jara y hemos hablado de promedio ponderado donos informados todo respecto al CERUM en la página web de MINSA usted googlee CERUM bien Willer creo que hemos respondido todo creo que sí entonces te devuelvo la conducción Willer muchas gracias doctor José ha sido una excelente participación de su parte y gracias por absorber las dudas de nuestros colegas y yo creo que todas han sido resueltas en realidad han sido las que tienen bastante referencia con las con las preguntas del ENAF ya con lo que corresponde al proceso de CERUM ya nosotros también estaremos realizando un conversatorio virtual cuando se perturbe el proceso de inscripción entonces colegas eso es lo que menos debe preocuparles ahora lo que ahora tienen que poner bastante énfasis es en el examen toda la concentración y la energía para poder hacer el repaso que no es nada difícil y por lo tanto vamos a a continuar en ello damos gracias al soporte también que nos ha brindado el ingeniero Ronald y a todos los integrantes de la comisión de CERUM y Resentado Farmacéutico buenas noches colegas les agradecemos a todos estamos dando por finalizado buenas noches con todos muchas gracias William muchas gracias colega muy buenas noches gracias 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 gracias